¿Qué es la arquitectura? Y le decía, sí, sí, me gusta mucho este asunto, ¿no? Entonces, bueno, me empezó a gustar desde ahí y bueno, eso fue y ya cuando llegué a estudiar ya mi licenciatura, pues bueno, sí, estaba yo decidido totalmente, que yo quería ser arquitecto, ¿no? Entonces, bueno, así inicia este asunto. No es porque todos casi siempre decimos, nuestra época fue la mejor. No, no es así. Simplemente creo que había aquello de mucha motivación por parte tanto de tus maestros como de uno mismo. O sea, porque había una competencia muy padre, yo lo recuerdo en los talleres, que siempre tratábamos de hacer lo mejor posible de nuestros proyectos. O sea, cuando nos ponían un proyecto, nos decían de qué constaba. Entonces, siempre todos tratábamos de hacer las cosas mejor que el otro compañero, ¿no? O sea, tratábamos. Y entonces, esa competencia era algo que nos motivaba muchísimo a poder hacer, poder tener más, 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 desarrollar más nuestra creatividad, desarrollar más nuestras habilidades, ¿no? Entonces, era una cosa muy padre. La verdad es que yo lo recuerdo siempre y bueno, esto es hasta motivo de lo que sucede con mi generación, ¿no? Que somos una de las pocas generaciones, creo, de la facultad, que se reúnen cada año a partir de los 10 años de haber salido. Los profesores que más marcaron mi carrera fueron el arquitecto, empezando, bueno, el arquitecto Enrique Sordo Dosal, que cuando yo entré me tocó con él y creo que una persona que tenía mucha capacidad. Y entonces, además, estaba muy reciente el proyecto de la Escuela Normal Veracruzana. Tenía muy poco de haberla hecho y yo siempre admiré esa obra porque era algo que para su época fue muy diferente a lo que se estilaba hacer. Por ejemplo, la catenaria del auditorio a mí me dejaba maravillado, ¿no? O sea, era una cosa extraordinaria. Luego haber hecho las crujías de las aulas en una forma de arco, pues también era, y luego la estructura por fuera. Era cosas que no eran muy usuales, ¿no? Entonces, bueno, entro ahí con él, me toca con él y entonces digo, bueno, pues qué bueno, ¿no? Pero también a la vez nosotros éramos de aquellas personas que siempre decíamos, cuando caminaba uno por la calle, siempre preguntabas, ¿de quién es esta obra? ¿de quién es aquella? Y entonces te decían, no, pues el arquitecto fulano, sotano, perengano. Y entonces casi siempre, bueno, yo al menos así lo hice, ¿no? Siempre traté de entrar a esos talleres donde yo veía que los arquitectos que daban clase eran gente que estaba en el quehacer de la arquitectura. Este proyecto, si así es, nace con el proyecto de la casa cubo. Entonces, este proyecto, a partir del nivel del acceso principal, es un cubo exacto. O sea, tiene seis por seis por seis de altura. Entonces, ya a la hora de que yo ya tenía este proyecto que lo había hecho para otro terreno. Pero después sucede que compro este terreno que tiene pendiente y entonces, bueno, pues por supuesto, nosotros lo que sabemos que debemos hacer es, nosotros siempre lo hemos dicho a los alumnos, deben de adaptarse al terreno. Entonces, esto yo lo adapté al terreno. Entonces, por eso es que le aumenté una parte, un nivel más abajo para que pudiera estar adaptado al terreno y no se hiciera ningún relleno, ninguno más que una sola contención es lo que tiene. Entonces, bueno, así es como lo hice. Y luego, bueno, pues también todo está hecho en proporción. Siempre lo que nosotros les enseñamos a los chicos, debe haber proporción en los vanos, debe haber proporción en las puertas, debe haber proporción en los espacios, todo tiene que tener una proporción que está guardada de acuerdo a ese cubo, que es el origen de este proyecto. Y luego también es otra de las cosas que trataba de que fuera un proyecto que fuese muy compacto, o sea, muy minimalista. Sí, no solamente el espacio, sino realmente todo lo que tiene o contiene que fuera de esa forma, o sea, que cumpliera con esto. Los acabados, como ves, exactamente así es, o sea, son totalmente lo más, en realidad son aparentes, o sea, todo el concreto que manejé, o sea, en los entrepisos son aparentes, ¿sí? Entonces, y los acabados de los muros también son acabados rústicos, no son acabados que estén aplanados así con llana y todo este asunto de que deben de quedar lo más lisos posibles, o de ese tipo, no. O sea, a mí siempre me ha gustado que sea un poco más rústico el acabado. Realmente no fue un gran reto porque era una cosa, como te decía yo, tan minimalista, que realmente fue una cosa sencilla, muy sencilla, tratar de no hacer casi muros por dentro, ¿no? Como lo ves, no es más que exactamente solamente los sanitarios. Y, bueno, el dormitorio quedó así porque pensaba yo en que tuviera un pasillo nada más para que, aunque estuviese uno en la recámara, pudiera uno salir a la terraza que tiene en la parte posterior. Pero en realidad es una cosa muy, muy sencilla, pero muy agradable, ¿no? Claro, hay detalles que yo tengo que siempre, por ejemplo, he admirado también de Barragán, ¿no? Entonces eso es, a excepción de sus colores, no los uso, solo uso el blanco, es lo que realmente a mí me gusta mucho, todo en tono blanco. Y entonces, bueno, pues es más o menos así. O sea, es como desarrollé este proyecto. ¡Gracias!